Yeah, 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 all the time, all the time. I mean, some of my greatest finds were, you know, people who have... You know, Sofia Vergara was in the first Medea, the second or third Medea movie, and I just worked with William Levy. So I love having new talent, even though these guys are really, really famous before I met them, to have them meet the Medea audience is really awesome. Bueno, él dice que sí, se toma el tiempo de contestar a todos sus fanáticos, y que sí recibe muchos castings a través de la red, y que incluso ha tenido el placer de trabajar con unos de los nuestros, en este caso, Sofia Vergara, William Levy, que para él ha sido maravilloso incluirlos en sus producciones, Sofia ha participado en esta película específicamente. Ahora bien, dijiste que has trabajado con algunos de los nuestros, como William Levy, que va a estar en una película tuya próximamente, se llama Single Woman's Club. ¿Qué tal fue para ti trabajar con William Levy? ¿Se portó bien contigo? ¿Sigue instrucciones? ¿Tenía a las chicas locas? No, 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 no. Sí, él está conduciendo a todas las chicas locas, pero él es un buen chico. Él es realmente, realmente kind, realmente, realmente bueno en su trabajo, y él realmente, realmente le importa. Bueno, ya próximamente vamos a ver esa película, dice que fue un placer trabajar con él, que obviamente siguió instrucciones, que es muy buen actor, y que por supuesto, tenía a las chicas vueltas locas. Así que bueno, yo quiero darte las gracias por acompañarnos, esta es tu casa, vuelve cuando quieras, y no se pierdan, Tyler Perry's Amatea Christmas, se estrena este diciembre 13, y vamos a apoyar.